Gracias. 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 Montana. Big Sky Country. The Treasure State. I just... Call it home. Lived here my whole life. Still amazed at how beautiful it is. Maybe that's what blinded us to how ugly the people were getting. Good day to you, brother. You don't understand. No one took these groups seriously. They were different. Religious. Militant. It was a goddamn cult. Collapse is upon us, my children. They started buying up every farm for miles. Then the radio station. Not long after that, they even had the fucking cops. Their own sovereign religious state. Built right here. Under our noses. Ain't no one coming to help us. The government can't do shit. We're on our own. We save those lost souls whether they want to be saved or not. People don't want to believe groups like this exist. People are scared, man. Some will wish to harm us. Some will wish to destroy all that we have built here together. Some will betray us. We don't know what he's capable of. Who? Their leader. Joseph Seed. They call him the Father. And those in the outside world are blind. They do not believe. They have no faith. But I will make them see. The full end. Him as soon as the enemy's not moving forward. ¡Suscríbete al canal! 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 Y déjame hacer el toque, ¿sabes? Sí, sí. Rooki. Bien, todos. Están seguros. ¡Vamos! Ahora estén en la iglesia. Están cerca. Los ojos abiertos. Estas personas pueden hablar fácilmente. Rooki. Están bien. Están bien. ¿Qué están haciendo? Están bien. Están bien. Están bien, todos. Puedes ir a su trabajo. No importa. No importa. Jerem, no me gusta esto. Todo está bien, Asi. Todo está bien. Dios mío. Están vestidos, ¿sabes? Sí, pero ellos no respetan las bandas por aquí. Ellos respetan un 9mm. No todos los problemas pueden resolver. No. 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 No deal. No. 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 I sé que este mismo será que va a pasar. Lo hemos preparado para él. ¡Vamos! ¡Vamos! Dios no va a dejar que ellos me lleven. Veo, cuando el árbol abrió la primera capa, y escuché, como era, el ruido de la lluvia, uno de los cuatro espíritus dijo, ¡Vamos y veamos! ¡Vamos! 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 Era un hueso blanco. Y el hielo cayó con él. Rookie. Cuf este hijo de una mierda. Dios no permitirá que me lleve. Rook, pon las cifras en él. Rook, pon las cifras en él. A veces lo mejor que hacer es salir de la vida. Rook. Rook. Más de la mierda de aquí. Martial, pon la parte de la derecha. Rook. 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 ¡Vamos! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Nas se... ¡Grrr! ¡Come in! ¡Over! ¡A wretch! ¡Lik! ¡Me! ¡Please! ¿Está ahí? ¿Alguien está ahí? ¿Alguien está ahí? ¿Por favor? Te dije que Dios no te dejaría de me llevar. Por favor. Necesito saber lo que está pasando. ¿Dispatch? Oh, Dios. Todo está bien aquí. No necesitas llamar. ¿Por qué? Sí, Padre. ¿Praise be to you? No one is coming to see you. Father! Hurry up. God has kept you one of the shadows of the flames. Everything is unfolding according to God's plan. I'm still here with you. The first seal has been broken. The collapse has begun. And we will take what we need. And we will preserve what we have. And we will kill all those who stand in our way. And these, the harbingers of Boone will see the truth. We've got we've got to get out of here. You're getting the reefing? Come on. We've got to get out of here. Come on. Let's get off. You! Get off! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!